¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, hoy arrancamos el día con nuevos cursos dentro del programa de actividades que ha organizado el Centro de la Mujer. Se trata de 164 cursos y más de 2.415 plazas, un 20% más que los ofrecidos en el pasado año. Desde el Consistorio almeriense tienen claro que estos programas sirven para mejorar la autoestima, los conocimientos y para impulsar nuevas relaciones. Además, en el mes de marzo realizarán un viaje a Valencia para que todas aquellas usuarias y usuarios que lo deseen puedan disfrutar de esta fiesta catalogada como bien, de interés turístico nacional. La concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Almería nos ha explicado las novedades de esta edición. La novedad de que hemos sumado un taller de nutrición y de cocina saludable y también la incorporación del taller de fotografía que se hará también en el centro de Alcalde Muñoz, que antes solamente lo teníamos en el centro de Cortijo Grande. Habrá un taller también de estilismo y, por supuesto, mantendremos los talleres que tanto éxito han tenido hasta ahora, como son el de yoga, pilates, informática, inglés, etc. Y un año más, la asociación Amigos del Sáhara pone en marcha en colaboración con la Diputación Provincial de Almería, La Caravana por la Paz, una campaña de recogida de alimentos que se llevará a cabo en toda Andalucía y que tendrá como destino final los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf. Desde esta asociación hacen un llamamiento a todos los almerienses a que colaboren con esta iniciativa con la que se pretende paliar el alto porcentaje de desnutrición que se está registrando en menores de cinco años. Sobre todo, y es uno de los datos más importantes que nos llega desde allí, es la desnutrición. Actualmente hay un alto porcentaje de niños menores de cinco años con bastante desnutrición. La media luna roja, que es como la Cruz Roja Española, pues nos hace un llamamiento urgente por todos estos motivos. Desde el pasado 9 de enero y hasta el viernes, día 13, todos los usuarios de los Centros de la Mujer del Ayuntamiento de Almería podrán matricularse en los nuevos cursos que se han puesto en marcha para este trimestre. Se trata de 164 cursos los que han ofrecido desde el Ayuntamiento para los meses de enero, febrero y marzo, con un total de 2.415 plazas, lo que supone un aumento del 20% de las plazas ofrecidas con respecto al año anterior. Unos cursos que se dividen en tres áreas, actividades físicas, del cuerpo y de la mente, así como talleres que van desde mujeres emprendedoras hasta risoterapia o pintura en tela. Además, la concejala nos explica las novedades que hay en esta edición. La novedad de que hemos sumado un taller de nutrición y de cocina saludable y también la incorporación del taller de fotografía que se hará también en el centro de Alcalde Muñoz, que antes solamente lo teníamos en el centro de Cortijo Grande. Habrá un taller también de estilismo y, por supuesto, mantendremos los talleres que tanto éxito han tenido hasta ahora, como son el de yoga, pilates, informática, inglés, etc. Se trata de actividades que pretenden generar experiencias, sentimientos, conocerse y formar parte de distintos viajes, como por ejemplo el que van a realizar el próximo mes de marzo a Valencia para disfrutar de las fallas. Además, desde la concejalía explican que para todas aquellas personas que no tengan donde dejar a sus niños, hay un servicio de ludoteca por las tardes y así podrán practicar sus actividades favoritas. Y nos marchamos ahora hasta la Plaza Manuel Pérez, que se encuentra junto a los refugios de la Guerra Civil en Almería. Es que hemos conocido que los estudios arqueológicos se han adentrado en una nueva fase de investigación, concentrada en los restos de relevancia que los sondeos dejaron al descubierto en el año 2015. Las próximas excavaciones se van a centrar en una pequeña zona donde aparecieron parte de un aljibe árabe y tres bóvedas de la época de Taifa. Además, la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Ana Martínez de la Bella, nos ha explicado que el día 15 cerrarán los refugios para mejorarlos, con una inversión que rondará los 60.000 euros y les darán un lavado de cara. Sí, a partir del día 15 ya permanecerán cerrados aproximadamente durante un mes, a partir del 15 de febrero nuevamente se pondrán a la venta las entradas para visitar los refugios y son unos trabajos de conservación y mejora de las instalaciones. Periódicamente se vienen haciendo algunos arreglos, pero ya era necesario hacer una actuación un poco más profunda para mejorar las escaleras de acceso y de salida, algunas cositas, la humedad, porque tienen una humedad terrible y bueno, algunas cosas que se van a mejorar en lo que a iluminación y sonido se refieren. Tras la firma el pasado mes de diciembre del protocolo de actuación Puerto Ciudad, los mismos protagonistas, el alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, la presidenta de la autoridad portuaria Trinidad Cabeo y el presidente de la fundación Valle Almeriport, Diego Martínez Cano, han vuelto a constituir la comisión de seguimiento del proyecto. La misma está copresidida por los tres integrantes de la misma y cada una de las entidades firmantes ha nombrado a dos miembros. Las tres partes insisten en la necesidad de avanzar con rapidez en todos los trámites necesarios para el desarrollo de este gran proyecto para la ciudad de Almería. En clave política y bajo el lema que no nos jodan la vida, Izquierda Unida ha puesto en marcha una campaña de concienciación que se llevará a cabo a lo largo de todo este año. La coordinadora de esta formación política, Rosalía Espinosa, en la provincia de Almería, ha destacado que esta iniciativa pretende aunar toda la problemática que afecta a cada uno de los ciudadanos de manera colectiva. La situación actual de los pensionistas y el copado sanitario, la precariedad laboral y la situación de desempleo que registra la provincia son algunas de las cuestiones que, según Izquierda Unida, no se han resuelto aún. Asegura que cuando el gobierno habla de recuperación no está siendo fiel con la realidad. Hay motivos más que suficientes para iniciar una campaña de concienciación colectiva con la ciudadanía para intentar, desde lo colectivo, parar las agresiones en materia laboral, en materia social que estamos sufriendo los trabajadores y trabajadoras, en este caso de la provincia de Almería. Por eso digo, una campaña mantenida en el tiempo, comenzamos hoy, va a ser de todo el año, y lo que se trata es de concienciar y de introducir en el imaginario colectivo de que la recuperación es falsa. Y en la tarde de ayer se presentó en la ciudad la Asamblea Ciudadana Ahora Almería, que organizó un acto para la continuación y presentación de sus trabajos más inmediatos, así como sus futuras acciones por y para Almería. Dentro de la charla, coloquio, hubo un amplio debate con la participación activa del público. Desde el 17 de febrero del año pasado, en 2016, están constituidos oficialmente como Asamblea Ciudadana Ahora Almería, con proyectos muy ambiciosos, como hacer una auditoría de las cuentas al ayuntamiento y saber en qué se gastan los euros, hacer la Almería una ciudad libre de desahucios, hacer que se respete y conserve nuestro patrimonio cultural y arquitectónico, y cómo no, hacer de Almería una ciudad limpia y abierta al mar. Presentarnos ante la sociedad, ante la ciudadanía almeriense, como grupo político formalmente registrado y en el que estamos elaborando, y que queremos que la ciudadanía almeriense venga con nosotros a participar y a trabajar, porque no estamos en el Edén, en esta graciosa ciudad. Estamos con muchos problemas, estamos con muchas deficiencias y estamos con ganas de hacer cosas por Almería. Un año más, la asociación Amigos del Sáhara pone en marcha la campaña Caravana por la Paz, una iniciativa que se lleva a cabo en colaboración con la Diputación Provincial, con la que se pretende recoger alimentos que se distribuirán por los campamentos de refugiados de Tinduf. La Caravana por la Paz saldrá desde Andalucía hasta el puerto de Alicante en camiones para llegar hasta Argel con destino a los campamentos de refugiados de Tinduf. Se trata de un proyecto con el que se pretende recoger alimentos como aceite, arroz y azúcar, junto a todo tipo de productos no perecederos y medicamentos. Tanto desde la Diputación Provincial como desde la asociación recuerdan que la reserva de alimentos en esta zona está bajo mínimos. Además, la media luna roja advierte del alto porcentaje de desnutrición en niños menores de 5 años. Hoy las circunstancias políticas de esa zona hacen necesaria la colaboración de entidades, asociaciones y todo tipo de colectivos en pro de esa defensa de personas que lo están pasando mal y especialmente los niños. Los niños, la mayoría de ellos no han vivido otra situación que no sea la de estar en campos de refugiados y la verdad es que eso hoy en día, con los tiempos que corren, es una situación sumamente. La comida de la que ellos tienen siempre es de fuera, allí no hay nada, no se cultiva nada, no tienen ningún tipo de medio de subsistencia, por tanto todo viene de fuera. Actualmente, dada la situación económica a nivel nacional o internacional, las reservas están bajo mínimos, entonces no están llegando a toda la población porque no hay suficiente. Y sobre todo, y es uno de los datos más importantes que nos llega desde allí, es la desnutrición. Actualmente hay un alto porcentaje de niños menores de 5 años con bastante desnutrición. La media luna roja, que es como la Cruz Roja Española, pues nos hace un llamamiento urgente por todos estos motivos. Cualquier persona que quiera colaborar podrá depositar sus alimentos en la Galería Canto de la Capital, en el Guadalinfo de Tíjola y en la propia Diputación Provincial, así como en sus oficinas de Rambla, Alfareros y Hermanos Machado. La Navidad ha dejado excesos en Almería. Uno de los propósitos a los que aspiran los almerienses es perder los kilos que han ganado en estas fechas y empezar a tener una vida mejor y más saludable. El gimnasio Ego nos ha dado las claves para conseguir que el ejercicio se convierta de manera rutinaria. La cuesta de enero se hace dura para muchos, no solo por los gastos que hemos tenido en Navidad, sino por los kilos de más que nos han dejado estos días festivos. Al comienzo de este año 2017 hemos notado un aumento en recepción de personas que vienen a informarse, a ver cuáles son nuestros servicios, nuestras tarifas y un aumento de matrícula. Parece que es evidente que estos excesos navideños de cenas, comidas, turrones y mazapanes. Ahora sí es verdad que haremos un poco, pues bueno, ir soltando lo que hemos cogido y iniciar el año con buen pie y con nuevos propósitos. Y sí, sí lo hemos notado. Muchos almerienses se han propuesto comenzar el año teniendo hábitos saludables. Entre ellos, comenzar el gimnasio se encuentra en la primera de la lista. Pues en primer lugar habría que tener en cuenta si la vida que llevamos, aparte de los excesos que hayamos tenido ahora mismo, es muy sedentaria en el trabajo o en el día a día. Y acorde con eso, nosotros lo que hacemos es trabajar poniendo un programa de entrenamiento en el que normalmente hay una pequeña progresión. Ya decimos, no es lo mismo seis meses de inactividad que simplemente las dos semanas de Navidad. Y normalmente hay un trabajo cardiovascular en el que se trabaja un poquito, pues llámese cinta, bicicleta y tal, en los que nos basamos al principio. Si no tenemos nada de hábito, aunque el trabajo de tonificación y de fuerza, también siempre que esté bien asesorado es un trabajo importante y necesario. Convertir el ejercicio en rutina es considerado un esfuerzo muy grande para muchos. Sin embargo, la motivación y las ganas pueden conseguir que los almerienses se aficionen en el deporte que tanto les gusta. Y hablando de buenos hábitos en el deporte, no podemos olvidar que la alimentación es un hecho al que debemos de prestar atención si queremos estar en plena forma. La alimentación y los malos hábitos que hemos adquirido en las Navidades han motivado a los almerienses a comenzar una dieta para perder los excesos o apuntarse al gimnasio. Hay que recordar que ponerte en manos de un profesional es imprescindible para poder realizar una buena actividad y tener una alimentación saludable. Siempre insistimos que la dieta es lo más importante, la actividad física es fundamental para mantener la salud y como tercer campo de acción que nos va a dar más soporte o mayor ayuda a conseguir nuestros objetivos, tenemos toda la suplementación deportiva y en caso de que tengamos algún pequeño problema de salud, siempre contamos con la ayuda de las plantas, en la fitoterapia, los suplementos y demás. Que realmente ese es el combo que nosotros realizamos. El deseo por tener una buena alimentación se hace cada vez más notable en Almería. Acudir a un dietista o un nutricionista es cada día más habitual. Ponerse en manos de un experto es la mejor opción para desprendernos de esos kilos que nos ha dejado la Navidad. La Unión Deportiva de Almería ha proseguido una jornada más con la preparación del próximo partido que recuerden será el próximo domingo a las 4 de la tarde en Reus. Una sesión de trabajo que ya se ha desarrollado sobre el césped del campo anexo del Estadio Mediterráneo. De nuevo, una intensa sesión de trabajo en la que el protagonista ha sido el balón. Primero con distintos rondos y después con distintos e intensos partidillos con jugadas y remates a puerta. Han sido varias las novedades que ha habido en el entrenamiento de esta mañana. De un lado, la baja de la esquintanilla que ha sido el primer jugador que ha causado baja en este periodo del mercado de invierno. Además, la ausencia de Nano con molestias en el aductor. Podría ser duda para jugar el próximo domingo. Y por último, destacar la novedad del jugador del filial, Javi Moreno, que el pasado domingo marcó dos golazos con la Almería B. Antes de entrar en la actualidad del mercado, vamos a escuchar al mediocampista senegalés Pape Diamanca, que ha sido el jugador que hoy ha comparecido en sala de prensa. Igual que ayer comentó Castro, los dos próximos partidos ante Reus y Cádiz van a resultar, asegura, decisivos. Sí, yo creo que tiene razón, porque las cosas se complican cada vez más y tenemos que reaccionar ya por si queremos estar donde tenemos que estar. Y tenemos dos partidos ahora fuera de casa que aún no hemos ganado fuera de casa y vamos a ir a intentar hacerlo. Nosotros estamos a lo nuestro. Está difícil, pero queremos hacerlo, porque solo depende de nosotros, no de nadie, solo de los jugadores. Solo nosotros podemos hacer que cambien las cosas. Eso se hace ganando los partidos y para eso trabajamos. Ya, es que es la categoría que es así. Los partidos son muy difíciles y es muy complicado ganar un partido. Y tenemos que dar cada uno un poco más de sí para poder ganar los partidos. Que no es una tarea fácil. Cada partido es como una final y los equipos van a tope y tenemos que seguir dando un poco más cada vez para poder ganar los partidos, porque lo que estamos dando hasta ahora se ve que no es suficiente. ¡Gracias!